¿Qué es el sábado? Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Qué es el sábado? ¿Por qué ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es el dueño del sábado. Palabra del Señor. La primera lectura nos muestra una escena que... Podríamos decir básicamente que está centrada como columna vertebral de toda la fe judeo-cristiana. En este sentido, aquí encontramos el eslabón entre la fe de nuestros padres, nuestros primeros padres, que son los judíos, y la fe nuestra, que somos los hermanos menores. Esta fe es la que se nos ha transmitido, por eso nosotros somos esos pueblos que no eran su pueblo. Y vinimos a ser su pueblo, ese pueblo que Dios colocó en el corazón de Pablo y en el corazón de Pedro, cuando habló de los gentiles, es decir, de los no judíos. Porque nosotros somos esos, no somos judíos. ¿Hay algún judío aquí? ¿No hay judío? Hay de los otros, entonces... Bueno. Los judíos, como tal, llevan impreso en su ser esta experiencia, porque es la experiencia de un Dios que se manifiesta en sus vidas, que actúa en sus vidas, de un Dios que ha hecho una alianza personal con ellos, es un Dios que se ha comprometido con su historia, que actúa en su historia. Para el judío, la relación con Dios es una relación que implica un pacto de fidelidad de vida y que implica la vida, o sea, la visión de la religión judía, si hablamos de la religión judía como tal, el punto de partida de la religión judía es la relación con Dios, es la relación directa con Él, es un Dios que actúa en mi historia. Por eso el apóstol Pablo dirá de una manera tan bonita, como muy buen judío, que era, en Él somos, nos movemos y existimos. Eso es una expresión judía. En Él somos, nos movemos y existimos. Como mostrando la integralidad, la totalidad, la visión integral de Dios en mi vida, o sea, es que en Él soy, en Él me muevo y en Él existo. O sea, Él es mi vida, Él es la razón de mi existir. Eso es lo que piensa un judío. Y ese es el soporte de la vida semítica, la visión semítica. Recuerden ustedes que esta es una de las bases fundamentales del cristianismo primitivo y que está impreso en la religión judía y en las religiones orientales, que es una mentalidad por la cual el mundo no lo vemos, no sé, es una diferencia, es una forma de percibir el mundo, la naturaleza, toda la realidad. Y de ello está impresa nuestra religión, ¿no? Toda nuestra fe está impresa de esa visión primitiva del pueblo judío. Dentro del cual Dios actúa, camina con ellos, se mueve entre ellos, se manifiesta en ellos. Es el Dios que desde un primer momento quiso ser cercano, como en el Génesis, quiso estar próximo y que habla de un Dios que formó al hombre con sus manos, que le imprimió el soplo del Espíritu. Hágalo así como yo le hago, hágalo al lado así, hágale ver un poquito eso. Pero no le eche saliva, ¿no? Es el soplo del Espíritu. Y que uno muchas veces tiene que, es lo que hay que transmitir, es la vida de la gracia. Es un Dios que está cerca y que influye sobre el otro, de tal manera que le transmite la vida, la gracia. Un Dios que transmite su presencia. Desde esa perspectiva es un Dios que está ahí, con quien hablo, con quien converso. Por eso el diálogo del Génesis es tan casual. Y Adán escuchó que Dios venía por el camino y Dios lo saludó. ¿Cómo estás, Adán? Y el muy muérgano andaba escondido porque estaba desnudo. Se le esconde a Dios la vergüenza, ¿no? Y todo el síntoma del pecado, ¿no? La desnudez, el sentido del miedo y todo lo que el pecado genera, ¿no? En quien ha roto una relación. Por eso su marido cuando llega mal, no la mira a los ojos. ¿Cierto, maridos? Tiene que ser muy descarado y muy cínico. Muy cínico. Y muy descarado para que ponga cara de, yo no he hecho nada. Regularmente la culpa te delata. Igual la mujer. Ella también. Es decir, mire cómo es el sentido, ¿no? Pero con Dios hay una proximidad. Dios está cerca. Interactúa. Le importo. Le importo. Le importa mi dolor. Le importa mi miedo. Le importa mi angustia. Dios le importa lo que yo siento. Eso está impreso en el corazón del judío. Y por eso los diálogos del judío son diálogos cercanos. Señor mío, Dios mío. Todos los salmos, ¿no? Mi Dios, mi Señor, Tú eres que mi roca. Eres mi balbarte. Tú, ven conmigo, corre a prisa, defiéndeme, guárdame. Todos esos salmos que son bellísimos expresan el corazón de la fe de un judío, que es el corazón de la fe cristiana. De un Dios cercano, de un Dios que me quiere, que quiere mi bien, que me guíe y que me muestre. Y entonces, desde esa perspectiva, ese Dios no ha abandonado su pueblo. Es un Dios que al contrario, quiere salvar a su pueblo. Lo llevó a Egipto para que pasara un momento difícil. ¿Se acuerdan cuál fue el momento difícil? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Exacto, el hambre que vino al pueblo, a toda la región, a toda la zona, y por medio de la cual Dios preparó al pueblo egipcio para... eran, era, el pueblo egipcio era una cultura muy organizada, era una cultura supremamente fuerte estructuralmente hablando. Era los Estados Unidos de la época. ¿Y qué eran los demás? Puros latinos. Y entonces el pueblo, el pueblo de Egipto era un pueblo con ejército, era un pueblo con estrategia, era un pueblo con científicos, era un pueblo con educación, un pueblo con cultura, un pueblo, un pueblo organizado. ¿Quiénes eran los israelitas? Nómadas, nómadas. Vivían en el desierto, se movían por una, por esa intuición especial de un Dios que los guiaba y que caminaba con ellos, pero era un pueblo que generaba incertidumbres, porque era un pueblo que iba creciendo y se iba fortaleciendo. En ese momento no era una amenaza real para nadie. Y Dios los lleva realmente a través de la promesa que ha hecho. ¿A quién? Bueno, a Abraham. ¿Y luego a? ¿Isaac, que era el hijo de? ¿De quién era? ¿Y de Abraham? ¿Y de Sara? ¿Y luego a quién? ¿A quién? A Jacob, que era el hijo de quién? Eso, que era el hijo de Isaac. ¿Y hermano de quién? No lo inventé. ¿Hermano de quién era Jacob? ¿De quién? ¡De Esaú! Esaú, no, Saúl fue el rey, ese es después, no me enrede. Esaú, que Esaú fue el que cambió la primogenitura porque no pensaba con el corazón, sino con la barriga. Y la cambió, ¿por qué? ¿Por qué? Por un guiso, por un guiso de lenteja. Lenteja. Imagínense. Desde ahí viene la cosa esa de gente que no valora los tesoros de Dios, lo grande de Dios, no valora la bendición de Dios, no la valora. Y que son capaces de venderla, de cambiarla, por un momento de placer. Fin del momento, dice usted, ¿no? Ah, un efímero momento. Sí, señor. Por un momento de placer le venden el alma al diablo. Por un momento de placer. Ese es Esaú. Pero Dios es fiel a Jacob. Porque Jacob amaba la bendición de Dios. Y la quería guardar para él y para todas sus descendencias. Amaba la bendición de Dios. Y por eso su mamá, que también amaba la bendición de Dios, le ayuda a Jacob a que reciba la bendición. Y recibe la bendición. Y esa bendición es un pacto, es una alianza. Es que mire, ya la propia bendición de Dios llevaba consigo toda la buena nueva, la buena esperanza de toda la bendición. Te va a ir bien, hijo mío. Esa es la gracia. Qué pesar que eso se haya perdido. Ya hoy día los hijos no le piden la bendición a los padres. Qué triste, se están perdiendo de un tesoro inmenso. La bendición de los padres a los hijos. Porque les da pena. Les da vergüenza. Porque no hay, no hay, no hay ese sentido de que, de lo que vale verdaderamente. Cuán bella es, cuán bella es una familia donde un hijo pide la bendición al otro. Un marido pidiéndole la bendición a la mujer. ¿Sí? A ver, ¿sí? No, pero yo no sé, ¿lo hay o no lo hay? ¿Sí le pide la bendición a la mujer? ¿Seguro? Tranquilo, no le van a decir que lo tienen dominado ni nada de eso. Diga. ¿Sí o no? No pide la bendición a la mujer, por eso le va tan mal. No, pero lo importante es que la pida. Pida la bendición. Acuérdese que Jacob le arrebató la bendición al ángel. Peleó con el ángel. Y cuando peleó con él, y él le, le soltó la cadera. Cuando peleó con él, dice, no, suéltame, le dice el ángel. Le dice, no te suelto. Hasta que no me bendigas, bendíceme. Y el ángel bendijo a Jacob. La bendición de Dios. Así que de ahora en adelante, no suelte a su mujer hasta que no le dé la bendición. No suelte a su marido hasta que no le dé la bendición. No suelte a su papá hasta que no le dé la bendición. Y mire que es un regalo grandísimo. Por ejemplo, que este muchacho, esta no es la mujer de él, para que no vayan a llenar cuentos. Están vestidos igual, pero no es la mujer de él. Pero, para hacer una muestra, cuando el hombre le pide la bendición al otro, o ella a él, es una forma de decirle que el Dios que nos ama, que el Dios que nos cuida, nos proteja. Que el amor de Dios, que el amor de Dios, que el Dios que nos ama, vaya contigo. Que él te acompañe, que él te preserve de todo mal. Que él, que él te preserve de tus debilidades. Que él te cuide de las acechanzas del otro. Que ese amor de Dios, te llene de gracias, para que todo lo bueno, se manifieste en tu vida. ¡Todo lo bueno! Y para que, en la búsqueda del bien para todos, el buen Dios siempre esté a tu lado y te acompañe. Entonces, mire, mire que lindo. Mire que bello, y de que nos estamos perdiendo, al no pedirle la bendición al otro. Al no pedirle la bendición, con cariño. Usted sale como desnudo, cuando sale sin la bendición de su casa, es como salir sin escudo, sin armadura, sin protección. A exponerse a un mundo que es agresivo, violento, duro. Por eso es tan importante buscar la bendición de Dios. Y Jacob fue un convencido de eso. La bendición de Dios. Así fue que Dios se manifestó en Jacob. Tuvo sus doce hijos y Dios hizo alianza con él. Y ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel así. Porque heredó el nombre de su padre, Jacob. Y Dios fue fiel con ese pueblo. Lo bendijo. ¿Qué sucedió esa noche de esa Pascua Judía? El pueblo se había acostumbrado a vivir un itinerario que lo había esclavizado. Se acostumbró a vivir cómodo en Egipto, perdió su identidad, perdió su relación y se esclavizó. Se esclavizó a la comodidad, se esclavizó. Perdió su sentido, su dignidad, su independencia, perdió su autonomía, se alienó, se enfermó, perdió su proyección histórica, perdió su grandeza. Mire que eso nos enseña como hay relaciones enfermizas. Hay relaciones que aparentemente son por un bien y luego terminan siendo una esclavitud. Cuando, desde eso nos muestra la palabra de Dios, que Dios no quiere matrimonios anómalos, relaciones anormales. En las que el uno use al otro, abuse del otro y lo vuelva un inútil. Dios no quiere eso. Eso no lo está mostrando. Bueno, porque llegó un momento en que el pueblo egipcio comenzó a abusar del pueblo judío, abusarlo. Y muy en el fondo porque sentía miedo. Sentía miedo. Y el pueblo judío, egipcio, era un pueblo poderoso, pero sintió miedo del pueblo hebreo. Y esas son las relaciones anómalas en las que estaba metido el pueblo. Yo no es que esté justificando ni el divorcio ni nada de esas cosas. Estoy explicando, narrando una situación irregular. Dios no quiere que sus elegidos vivan situaciones anómalas. Quiere liberarnos de todo aquello que va contra nuestra dignidad, contra nuestra realidad. Y entonces, ahí suscita Moisés, para que Moisés vaya y con prodigios le ayude a recordar al pueblo judío. A darse cuenta de que Dios quiere algo diferente, que lo quiere en otro itinerario de vida. Que lo quiere buscando otra forma, una libertad. Que lo quiere libre de toda opresión y no viviendo bajo un sistema alienante, un sistema opresivo, un sistema de mentiras. Vivan según mi designio, caminen en mi presente, vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque ya incluso existía la tentación de que aún el pueblo hebreo comenzara a asumir posturas paganas, los dioses egipcios y toda una cultura que no era la cultura. No era el pueblo, no era la cultura real. ¿Cómo le cambias de mentalidad a un pueblo que vive 400 años cómodo? Dios mío, son generaciones y generaciones de comodidad. ¿Cómo haces que vuelva a ser el pueblo que sólo confía en Dios? Después de tenerlo en una estructura de poder. Bueno, pues Dios dice, tengo que sacarlos. Y por eso suena tan duro cuando dice, y endureció el corazón del faraón. Y uno dice, pero tan malo Dios. Es que donde el corazón del faraón sea suave, a lo mejor hasta negocian y se quedan viviendo juntos. Ahí amangualados los dos, juntos. Ay, bueno, está bien, mi hijo. Como un matrimonio irregular. Usted no me vuelve a pegar, ¿cierto? No, yo no le voy a pegar, tranquilo. Aquí. Yo le prometo que me porto bien. Pero después vuelve y saca la mano. Y vuelve y le da, y vuelve. Es, es... En una narrativa y sin ganas, pues, ni de ridiculizar la historia ni de nada, mostrarles un poquito gráficamente algo que es mucho más grande, pero que tienen una símil con la realidad. Y el Señor tuvo que endurecer el corazón del faraón para mostrar los prodigios. Y dice, y hoy los voy a sacar. Y hoy tienen que salir. El día es hoy. Salen o salen. Salen del sistema de vida. Salen de esa mentalidad. Salen de esa realidad que no es la mía. Yo quiero que sean mi pueblo. Que vuelvan a la intimidad conmigo. Que salgan de las seguridades de los, como dice el texto, de las cebollas y de los guisos de Egipto. Y esta noche voy a pasar. Y voy a pasar haciendo prodigios. Y esa noche pasó. Con los signos eucarísticos. Ustedes ven esta narración. Y son los signos eucarísticos. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. Es el paso de la oscuridad a la luz. De la mentira a la verdad. Es el paso de Cristo venciendo la opresión. Venciendo todo lo que oprime. Es el paso de la liberación. De aquel que nos quiere sacar a una situación nueva. Y que nos quiere reeducar. Y eso es lo que está haciendo. Y lo voy a hacer a través del cordero. De una cena. De una comida. La Pascua es una alianza. Un pacto en el que yo prometo. Y sellense ustedes con la sangre del cordero. Sellan cada casa. Y sellan la vida. Y dicen. Y la celebrarán de esta manera. Porque es el paso del Señor. Aquel que se va a manifestar con poder. Esperen en Él. Crean en Él. Confíen en Él. Que Él va a vencer a sus enemigos. Los va a vencer. Pero ustedes sean fieles a Él. Y Él va a ser fiel a ustedes. Es el sentido de la Santa Eucaristía. Porque ese es Cristo. Por eso de alguna manera. Moisés es figura de Cristo. Y todos los signos de la nueva alianza. De esa Pascua. Es lo que hoy día. Lo que Jesucristo retomó. Y dijo. Ahora está la nueva Pascua. Y yo soy el cordero que se ofrece. Yo soy. La sangre. Es mi sangre. La que se va a entregar. Y la comida de esta noche. Es mi carne. La que van a comer. Con la que los voy a liberar. Cada vez que usted viene a la Eucaristía. Y come. La carne del Señor. Y bebe su sangre. Usted vuelve a vivir la Pascua. Es decir. La liberación de Dios. De todo lo que le oprime a usted. Por eso la Eucaristía es fuente de liberación. Fuente de sanación. Y quiere ser eso. Dios quiere manifestarse otra vez. En una nueva alianza. Pero esto solo funciona. En quien como Jacob. Cree en esa acción de Dios. Y solo se anula. En quien como Esaú. Solo piensa con la barriga. Y no valora la bendición de Dios. No valora el bien de Dios. Por eso esta noche. Es muy importante que nosotros. Le pidamos a Dios la gracia. De Señor. Que yo nunca desprecie. Este misterio. Esta experiencia. Porque es la experiencia por la cual me estás salvando. Estás salvando mi vida. Mi familia. Mi realidad. Estás salvando todo. Por eso ninguna Eucaristía puede ser. Porque si. Cada Eucaristía es un momento. Maravilloso de salvación. Y en el que Cristo vuelve y se ofrece por mí. Vuelve a liberarme. Entonces. Qué bueno que yo. Viva. Esta Eucaristía. Y la de siempre. La de siempre. Con la certeza plena. De que. En este acto. Dios está haciéndolo. Todo por mí. Todo por mí. Me está. Se está entregando otra vez. Para que yo me salve. Para que yo sea liberado. Y para que yo pueda vivir una vida. De bendición. Permanentemente. Amén. Amén.